Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Y aquí os traigo otro ejercicio de derivadas, otro vídeo para derivar donde tenemos esta función de aquí. Para empezar, para poder derivar esto, vamos a tener que utilizar esta propiedad de aquí. Es decir, vamos a coger y comenzamos. La derivada de esta función sería, si nosotros tenemos esto como n y esto como la función, es decir, como u, bajaríamos el 2 y pondríamos exactamente la misma función y le restamos 1 al exponente, ¿vale? Nos quedaría elevado a 1 y luego derivaríamos la función de dentro. Como nosotros podemos ver, aquí tenemos un cociente, por lo tanto, tenemos que utilizar la propiedad del cociente. De esta manera nos quedaría, importante el paréntesis, la primera derivada, es decir, 2, porque la derivada de lo de arriba es 2, por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. La derivada de x más 1 es 1, por lo tanto, no se pondría. Dividido la segunda al cuadrado. Muy bien, una vez que ya tenemos hecho esto de aquí, espero que se vea bien, vamos con las operaciones. La derivada ya está finalizada y ya está hecha, pero ahora tenemos que coger y meterlo todo en el mismo cacharrito, ¿no? Multiplicamos el 2 por todo esto, porque al final lo vamos a tener que multiplicar, así que vamos a coger 4x menos 5 partido x más 1, todo esto estará multiplicado por todo esto. Esto de aquí va a ser, paréntesis, 2x más 2 menos 2x más 5 partido x más 1, todo esto al cuadrado. Ay, creo que no he acertado cogiendo este rotulador porque va mal, no lo siguiente. Y continuamos, este de aquí, este 2x con este 2x se nos iría, tendríamos el 5 con el 2 que se nos haría un 7, y de la siguiente manera obtendríamos lo siguiente. O sea, esto se iría con este, este de aquí sería un 7, por lo tanto tendríamos que multiplicar 7, nos quedaría esto, 7 partido x más 1 al cuadrado por 4x menos 5 partido x más 1, ¿vale? Como resultado final, esto quedaría el resultado de multiplicar el 7 por esto de aquí y el x más 1 por el x más 1 al cuadrado por el x más 1 de aquí. Así que en el denominador nos quedaría x más 1 al cubo, y aquí arriba nos quedaría 7 por 4, que son 28, 28x, 7 por 5 menos 35. Y esta sería la función derivada de esta función. Bueno, espero que os haya servido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo a todos!